bueno compañeritos vean este fin con que a mano salió carísimo porque eso fue con viajito esto es ya la van a ver marta isabel bolaños la pillamos en el aeropuerto de la ciudad de bogotá subiéndose a este avión obviamente nos tocó comprar tiquete nos al avión y después llega al alfonso bonilla aragón de la ciudad de cali hasta ahí todo un fan que la sigue un hombre que la acompañó en todo el viaje desde bogotá obviamente nosotros dijimos no ya esta mujer tiene el hombre de su vida el amor y la llamamos pues ella nos dice que este es un productor con el que ella está trabajando en un proyecto en donde además trabajando en donde además hay otras actrices amigas que están muy feliz y muy contenta que era un viaje de trabajo ok pero que además eso sí lo dijo abiertamente que está dispuesta al amor o sea que hay que decirlo estoy recibiendo hojas de vida y lo sé porque ella siempre es como o sea siempre lo menciona comunicativa ya no tiene problema en decirlo y de verdad que cuando uno quiere recibir el amor lo peor que uno puede decir que no quiere pero pero el fijo consiguió claro fueron a recoger en particular por eso te digo una noticia a ustedes les va a llegar un poquito menos en el salario porque es que este fisgón bogotá el viaje a cali el seguimiento en cali pues a veces a la no me hago y buen carro y todo no les voy a decir una cosa marisabel bolaño es de estas personas sensacional pero qué tal el seguimiento no arrancó aquí en bogotá en el dorado llegó a atacar el bonito aragón y nos dimos cuenta de todo yo quiero yo voy a cambiar de color y voy a poner un azul azul aguacero esto es un azul azul a su madrado ciao